Bueno, estamos aquí el día de hoy con una sentencia muy interesante en un caso bastante complejo con asuntos de, por supuesto, derecho de familia, que nuestra experticia, nuestra especialidad. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Yo quisiera preguntarte cómo te fue, qué tal el resultado. Recomiendo nuestra firma. Te sentiste respaldada. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, primero pues debo manifestar que agradecimiento totalmente al doctor Jimmy Jiménez y su grupo de trabajo. Desde el primer momento que acudí, por lo que alcancé a ver en redes sociales, en YouTube, como abogada me di cuenta que el doctor Jimmy pues tenía pleno conocimiento del tema. Se notaba la experiencia en el tema de familia y por eso acudí a ustedes y a la representación del doctor Jimmy Jiménez en la audiencia de homologación de cuota de alimentos. Desde el primer momento, pues acompañamiento por parte del doctor Jimmy, con una asesoría totalmente extensa, clara, que es lo que uno realmente busca. Y además del acompañamiento pues en la audiencia con sentencia a favor, pues vi ese mismo conocimiento, no solo el caso, sino también el conocimiento pues de lo que se debe tener en cuenta precisamente en esa fijación de cuota de alimentos. Que efectivamente esos argumentos presentados por usted doctor pues sirvieron y efectivamente sirvieron y fueron de gran ayuda para el señor juez para que en definitiva pues mejorara e incrementara esa cuota de alimentos favorablemente. Y del cual pues yo me siento muy agradecida por toda su colaboración, por todo el apoyo en el acompañamiento que aún así, siendo consciente que desde el comienzo no, usted doctor no asumió la representación mía en el proceso, trató de hacerlo humanamente posible para aportar pruebas necesarias al juez que le quedara claro esos gastos y esos ingresos del papá, de los menores y también pues precisamente en el desarrollo de la audiencia a actuar en debida forma en todas las etapas del proceso. Muchísimas gracias doctor. Me alegra, me alegra mucho, me alegra muchísimo eso, no es un caso fácil más aún porque era un caso que estábamos tomando ya muy cerca de audiencia, pocas veces lo hacemos, pero me parece que tenías buenas expectativas, o tenías expectativas, era un caso que valía la pena pelearlo a pesar de la dificultad, y bueno, queríamos un incremento de cuota por lo menos de un 70, 80, no alcanzamos 70, 80, pero logramos más o menos un 50, casi un 50% de incremento, ¿no? El papá quería al contrario una reducción de cuota, quería antes que fuera menor la cuota, así que me parece un resultado bien interesante. Y yo te decía también que es muy importante también un poco generar no solo el resultado de la sentencia, sino además que estés bien acompañada y que la otra persona, la expareja, el papá de los hijos, se dé cuenta que no puede seguir haciendo lo que quiere muchas veces, se ubique un poquito en que tiene que actuar con respeto, en que tiene que actuar dentro de la ley, eso me parece que también debe ser algo siempre prioridad para un abogado. ¿Cómo te fue con el equipo de trabajo? ¿Te sentiste respaldada, Johanna? ¿Te sentiste bien? Sí, mañana siempre hubo, tenía dudas y siempre hubo una solución a cada una de ellas, pues de la mejor manera, y pues importante también manifestar que así, que si bien muchos acudimos siendo abogados, no podemos creer que por nuestro, nuestra profesión, pues lo sabemos todo, debemos acudir efectivamente a personas expertas, en este caso que yo no manejo familia y pues usted doctor, efectivamente pues tiene amplia experiencia y conocimiento del tema. ¿Recomendaría nuestro FED de abogados Integrity Legal, doctora? Definitivamente sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por tu confianza en nuestra familia Integrity Legal, en nuestra firma, y bueno, esperemos y esperemos que hoy se cierre este debate y que todo salga muy bien, ojalá, y obviamente principalmente para tus hijos. Como se lo diría al juez, este no es un asunto de darle razón al papá o a la mamá, este es un asunto de pensar en el bienestar y garantizar derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un abrazo muy fuerte, gracias por este testimonio, un abrazo muy fuerte, espero que avancen muy bien y que esto sirva para muchas cosas. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Bendiciones. Hasta luego.